¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno amigos, como ven, estamos de vuelta en el canal. Y bueno, este es un episodio de los juegos del hambre, ¿ok? Así que voy a estar subiendo un montón de partidas de los juegos del hambre. Ok, y bueno amigos, ¿qué coño pasó? Bien, a ver, a ver, ya va a empezar la partida. Y bueno, vamos, vamos, vamos. Agarramos esto, espada, tenemos espada, pantalón, y vámonos, 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 chaval. A ver, vámonos por aquí, por aquí. ¿A qué matar este cabrón? ¿A qué matar este cabrón? Veo su tag, veo su puto tag. Oye, oye, te veo. ¡Ah! Tiene hacha de diamante, coño. ¡Corre, corre, 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 corre! No sabía que tenía hacha de diamante, si no, nunca me hubiera acercado él, chaval. Vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo, por favor. Que no me mate, que no me mate, no me mate. ¡Corre, corre, corre, coño! ¡Corre, no me mates! ¿Qué pasó? Bueno, amigos, ya estamos en otra partida. Y la verdad, no sé qué pasó con la anterior partida. Pero bueno, vamos a tratar de ganar esta partida y tratar de no acercarnos a hombres con hacha de diamante. Ok, bueno, amigos, vamos a... Creo que ya falta 30 segundos, ¿no es cierto? Sí, bueno, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos con todo! Vamos, vamos por los cofres. A ver... ¡Pam! Esto, esto, y listo, vámonos, larguémonos, larguémonos de acá. A ver, vamos a ver si encuentro por ahí un cofre. No sé por qué, coño, no corro. Bueno, ya corre, ya corre, ya corre, no se desesperen. A ver, por aquí tendría que haber un cofre. Pero no lo hay, básicamente. Aquí hay un cofre, un cofre, un cofre, un cofre. A ver qué hay, hay espada de oro, torta, carne, vámonos. ¿Qué coño? No veo a nadie. ¿Qué coño me está pegando? Uy, no sé quién me estaba pegando, chaval, pero alguien me estaba pegando. Y juro que morirá, juro que morirá. Voy a comer un poco de torta. Listo. Vamos a ver quién está acá. O es invisible, me parece. Me parece es invisible. O es invisible, le diré. Es invisible este cabrón, es invisible, es increíble, ¿no? Oye, coño, me cago en todo. Ese maricón, eres maricón, fantasma, asqueroso.